Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de esta Nicaragua de todo. Esta Nicaragua nuestra, llena de fe, llena de confianza en el Padre Celestial, preparándose para celebrar a nuestra Madre María en grande desde el 28 de este mes. Ya empiezan a verse, a verse los altares, ya empiezan los aromas, el madroño, las Pascuas, el incienso. Empieza diciembre, diciembre de alegría familiar, diciembre de paz, más y más paz, más y más bienestar, más y más avance en una patria que es cristiana, que es socialista y que es solidaria. Hoy estamos al día siguiente de un homenaje nacional. Nicaragua entera diciéndole presente al comandante Carlos Fonseca Amador, como comandante en jefe de la revolución, a su legado, al compromiso a esta revolución invicta, porque es revolución que conecta con el alma nicaragüense, surge del alma nicaragüense, es cultura nicaragüense, es historia nicaragüense, es memoria nicaragüense, es gloria, gloria y victoria, esta revolución que dio, que forjó nuestro comandante Carlos. Al dar la vida por Nicaragua y por el pueblo nicaragüense, nos dejó a todos el sueño invicto, intacto y ahora cumpliéndose, de una patria soberana, de una patria libre, de una patria bendita, de una patria con educación, con derechos, con salud, una patria con trabajo, una patria con rutas y sendas de prosperidad, una patria buena. ¿Cuánto le debemos a seres humanos extraordinarios como él? Y cuando pensamos en Carlos, pensamos también en cada niño, niña, cada adolescente, cada joven que viera y va adelante en esta Nicaragua. Todos los nicaragüenses de todas las edades y en particular la juventud, sabemos lo que debemos a nuestros héroes y caminamos el legado, vencedores siempre. Cuando cantamos Tayacán, vencedor de la muerte, estamos cantándole al pueblo nicaragüense que lucha siempre para vencer. Vencedores de la mano de Dios, por supuesto, y con esa fuerza de espíritu que nos conocemos, vencedores de todos los oprobios, vencedores de todas las trampas, vencedores de todos los crímenes y toda la forma de odio, vencedores de todos los intentos de destrucción, vencedores de todos los miedos que quieren levantar, alzar, para llenarnos de miedo y no de fuerza. No, vencedores siempre llenos de fuerza, 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 fortaleza, amor, amor a Nicaragua. Aquí vamos caminando paso a paso, eso que tanto soñamos, una patria con bienestar, una patria buena, una patria tranquila, una patria alegre que celebra todas sus festividades, tradiciones, que hace grande y más grande cada día nuestra cultura, nuestro arte, nuestra música, una patria bendecida, prosperada y victoriosa. Mañana se celebra el 87 aniversario de la creación del Departamento de Madrid y hay un buen programa de celebración que nos ha remitido el compañero César Oliva y nuestra felicitación. Felicitaciones a todas las familias de ese departamento tan trabajador, ese departamento que se afana todos los días desde sus patrimonios culturales, sociales, laborales, naturales, en avanzar, en crecer, en aprender, en emprender y en progresar. Así, compañeros, compañeras, es como forjamos la patria buena, la patria de todos. Y tenemos hoy también entregas de comisarías de las mujeres en Morritos, la número 267, y la unidad de seguridad ciudadana mañana viernes en El Coral. Allá en El Coral, en Nueva Guinea, hay una gran feria ganadera que se inaugura hoy y que dura todo el fin de semana. También tenemos viviendas en Chinandeda, Villasandino, Acoyapas, Huigalpa, Ciudadarío, El Jícaro, Nandazme, calles adoquinadas. Todos estos son las victorias de la paz, de la patria en paz, de la patria que va adelante, de la patria buena, de la patria bendita, de la patria de todos, de la patria de bien común. También, calles, caminos, en Somotillo, Villalcarmen, Bonanza, La Reinaga, San José de Cusmapa, Matagalpa, parques naturales, plaza, Ticuantepe, Mariposario, parques naturales, Lerén, escuelas, CDI, viveros, también en Acal, fortaleciendo el suministro de agua, a las familias aquí en Managua, Colonia Morazán, incorporando otro pozo para mejorar el servicio. Entregamos crédito, usura cero y programa adelante el día de mañana. En todas las cabeceras estamos desembolsando más de 20 millones de cordobas entre emprendedores, productores de todos los departamentos. Inauguramos esa feria ganadera. Hoy finaliza el 12, 10 ganaderías de ese departamento que llamamos Celaya Central, que es eminentemente productivo, granos básicos, carne, leche, sus derivados, 42 emprendimientos y empresas comercializadoras de productos agrícolas, también ahí representadas. Y el INTA en encuentro con productores presentando nuevas variedades de cultivos. Estamos hablando en este momento de, a ver, dice aquí, maíz blanco. Maíz blanco con mayores rendimientos. 100%, 101% de la matrícula proyectada, 100.01, disculpen, está ya registrada y vamos adelante. En bendición y victoria al próximo ciclo de aprendizaje. Emprendiendo, aprendiendo y prosperando, creando futuro. Tenemos también compañeros, a ver, dice, Obras de Infraestructura en Tipitapa, en San Juan de Limay. Centro Educativo Sarita Mora, en Tipitapa. Eso, ¿eh? Y San Juan de Limay. Centro Educativo Marta Dolores Álvarez. Tenemos también en INATEC, familias de Masaya que están recibiendo el aula didáctica de hotelería, versión de cuatro millones y tercera exposición de arte en metales, luces y madera, ciento cincuenta piezas elaboradas por estudiantes de carreras técnicas. Esto es en GINATEPE. La Policía Nacional, con INATEC, está graduando ya a seiscientos sesenta compañeros del programa Angelita Morales Avilés, compañera heroica. Cursos, graduados en cursos sobre informática, redacción, gestión de recursos humanos, atención al cliente, trabajo en equipo, entre otros. También, felicitaciones a esos seis policías, graduados en cursos de especialización. Cursos que les permiten avanzar en su propio trabajo, sirviendo a nuestro pueblo cada vez mejor. Tenemos también, compañeros, títulos de propiedad quinientos hoy en Managua, Pozoltega, Chichigalpa, Ginotepe, Dolores, Altagracia, Santa Rosa, El Peñón, El Jicaral, El Sauce, San Fernando, Ocotal, Jalapa, Santa Rosa, ya habíamos mencionado, Terrabona y Cucrají. Y dos mil quinientos nuevos títulos esta semana, que viene del trece al diecisiete en todo el país. Los puertos turísticos con actividades recreativas todo el fin de semana. Festivales, mercaditos campesinos y ferias de la economía familiar del nueve al doce de noviembre desde el MEFCA. También tenemos Usura Cero, ya habíamos mencionado, doscientos setenta grupos solidarios, mil protagonistas recibiendo nuevos créditos. Inauguramos energía eléctrica en Los Martínez, Comunidad Santa Isabel, sector número dos del municipio de Ginoteca. Y también, eso es una inversión de ochocientos mil córdobas, y entregamos en el casco urbano de La Paz de Carazzo a cinco mil doscientos protagonistas el sistema de iluminación pública en perfectas condiciones. Luego tenemos también compañeros, compañeras, clínicas móviles, cuarenta y seis mil familias atendidas en trescientos treinta y siete barrios y comunidades esta semana que viene, y ferias de salud mil doscientos en mil ochocientos veintiocho barrios y comunidades. Tenemos también compañeros, compañeras, todos los programas que estamos desarrollando de actividades con nuestros adultos mayores. Tenemos también compañeros, compañeras, distintas notas que reflejan toda la actividad que se está realizando ya en preparación, además de las alegrías decembrinas. Tenemos que tener los altares a la Purísima al veintiocho o veintisiete de este mes de noviembre, y estamos procurando ser muy creativos y al mismo tiempo dedicarnos, esmerarnos a producir altares que reflejen los nuevos tiempos y las nuevas victorias de la paz y el bien en esta Nicaragua, nuestra bendita, soberana, siempre libre. Vamos adelante, compañeros, compañeras, trabajando duro, esmerándonos, aprendiendo y apropiándonos del deber que tenemos todos de defender lo nuestro, el derecho a vivir tranquilos, seguros, estudiando, atendiendo nuestra salud y creando las mejores condiciones para la tranquilidad y el bienestar de las familias nicaragüenses. Un gran abrazo, compañeros, compañeras, a todos, a todas. Ayer estuvimos juntos en todo el país durante la conmemoración del comandante Carlos, y hoy seguimos juntos porque estamos estudiando, porque estamos atendiendo nuestra salud, porque estamos caminando, trabajando en todos los escenarios, en todos los espacios, y porque estamos llenos de esperanza, porque estamos llenos de cariño, porque sabemos que la paz y el porvenir son nuestras. Abrazo grande. Hasta mañana, si Dios lo permite.